¿Qué pasa gente? Nuevo vídeo, segundo capítulo de camino a por el iPhone. El anterior ha ido muy bien, ahora os enseño todo lo que hemos ido vendiendo porque hemos sacado buena guita. Antes de nada, me acabo de levantar, hay que arreglar esta carita porque con esta barba parezco un vagabundo. Vamos. En lo que me afeito, voy a aprovechar a deciros una cosa. He visto en los comentarios, mucha gente... Se me ha hecho en la boca. En los comentarios he visto mucha gente de que, ¿qué serie más guapa? ¿Qué poco apoyo tiene? ¿Tal? ¿Solo mil visitas? Pero la cosa no es esa, es... Mi canal engaña, porque parece que tengo muchos suscriptores. A ver, tengo muchos porque tengo 140.000. Pero es por los shorts. O sea, yo todo lo que he subido gasto es por los shorts. Entonces, los blogs no tienen tanto apoyo. Pero con calma, a mí me da igual el apoyo que tenga mientras vea que os gusta. Y he visto que esta serie os está gustando un montón, os está teniendo un montón de apoyo. Y veo que la disfrutáis. Entonces, lo único que tenemos que hacer es aspirar a subir un poquito más. En la anterior hemos tenido mil visitas y cien likes. Pues en este vamos a por mil quinientas y ciento cincuenta likes. Ya está, ya irán llegando las visitas y todo. Bueno, bueno, bueno. Esto es otra cosita, ¿eh? Hoy vamos a vender objetos. Cualquier cosa que encuentre por casa, si es de mi padre, pues de mi padre. No sé, lo que encuentre que crea que le pueda sacar eurillos, a vender, a vender. Entonces, vamos a la habitación. Voy a ver qué tengo por ahí. Tengo unas cuantas cosas en mente ya que se le puede sacar euros, ¿eh? Que se le puede sacar dinero. Pero vamos primero con la habitación a ver qué me encuentro. Tengo aquí todo lo de Pokémon. En un principio no quiero vender nada de lo de Pokémon. Si en algún momento hiciera falta, porque mira, hemos conseguido un montón de dinero y me faltan 100 euros. Yo solo con el álbum que tengo ahí de cartas, que tengo guardas los hits buenos, yo creo que hay 600, 700 euros en cartas. Pero eso no lo quiero vender. Tengo ahí la Switch, que la Switch la quiero porque es mía. Mis guantes de boxeo. Un cinturón del gimnasio. Vale, creo que aquí... Ah, sí. Aquí hay una cosa que puedo vender y que se le puede sacar pasta. Que no está aquí. Está en la otra habitación. Vamos a buscarlo. Aquí está lo que estaba buscando. No es la Play 5, ni todos estos cables que esto está lleno de mierda, sino... Esa webcam. No sé si vosotros os acordaréis de mis tiempos mozos en las redes cuando yo empezaba que hice directos en Twitch. Hacía directos jugando al Fortnite, jugando a no sé qué. Ese tiempo se acabó. No me gustan los directos. A mí me gusta esto, los vlogs. Grabar, editar, os meto por aquí un meme, os meto por aquí un no sé cuánto. Los directos no me gustan. Y esa cámara en su día valía 60-70 euros. Se utiliza bastante. Quiero decir, la C920 es como una de las que más se usa en Twitch para la gente que empieza. Entonces yo creo que en Wallapop la puedo vender. Me costó 60, yo creo. Lo que pasa es que la compré en un Black Friday a lo mejor me salió más barata. Si la vendo por 30-35 euros, a correr. Y acabo de ver aquí otro objeto. Y no es el perro, sino esta cinta de correr. Yo no sé en qué momento se compró una cinta de correr en casa. ¿Por qué? A ver, es para andar o para correr. Yo tengo que andar como 10 kilómetros todos los días paseando al perro. Yo no la voy a usar. Y el resto de mi familia creo que tampoco. Entonces, si esto se vende por 100 eurillos, la he mirado en internet y vale 250 euros. Si la puedo vender por 100, ciento y pico euros, a correr. Pero vamos a lo importante. Vamos al trastero. Vais a ver. O sea, vosotros habéis visto el programa ese de la tele que había antes. Que la gente iba y compraba un trastero y luego investigaba dentro a ver qué cosas había. Que se hacía por subasta. Esto es igual. Yo creo que mi trastero, un experto lo ve. Y le digo, me das 10.000 euros y me lo compra. Ahí hay de todo. De todo. Vais a flipar con lo que hay ahí. Pues al final me han surgido unas gestiones que he tenido que hacer. Pero ahora me he vestido preparado para bajar a Mordor. Es que daros cuenta. Esta sudadera y estos pantalones, que son los más feos que tengo. Es que ahí abajo no sé lo que puede haber. Llevo sin bajar, no sé exagero, meses. No sé ni qué hay. Ni si mi padre ha llevado cosas nuevas. Lo que sé es que de ahí podemos sacar dinero. O sea que vamos. Accedemos al lugar. Solo queda esta puerta y estamos dentro. Ahí se oido el ruido. Ha sonado como a puerta de... Que no se abre. Bueno, 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 bueno. Esto da hasta miedo, ¿eh? Vale. Accedemos por aquí. Atentos, ¿eh? Es que esto es... ¿Queréis que os lo enseñe? Una, dos... Es que esto es para flipar. O sea, lo que puede haber aquí... ¿Tú quieres trabajar tus antebrazos? Pues dices, un poquito de esto. Que dices... Oh, me apetece ir a jugar a sentarme. Me apetece sentarme en un taburete. Pues me siento. Ahora, ¿qué dices? Yo creo que voy a ir a jugar hoy un frontón. Pues unas raquetas de tenis. O... Buah, es que Pablo Motos, tío. Y el hormiguero está guapo, ¿eh? Pues te digo... Toma. Trancas. O barrancas. No sé quién es. Vamos a buscar a ver qué podemos sacar de aquí. Estos son puffs. Estos los voy a vender. Buah, mira. Zapatos. Eso lo voy a vender. ¿Lo estáis viendo? Vale. Aquí hay material. Hay cosas... Si todo se vende al precio que yo creo, 200 euros sí que... No, más, más, más de 200. Si cuento lo de arriba, la cámara más la cinta, los puffs... Acabo de ver eso de ahí... No sé si estoy apuntando bien. Eso de ahí es una tele. O sea, no es la tele que está ahí. Esa tele es la tele que tengo en mi casa. Pero dentro hay otra tele que ya no me he entrado en casa. He subido hasta un sitio del que no puedo bajar. He visto una bici aquí. Que creo que también voy a vender. Esto es una cama de perro. Enorme. La voy a poner a vender también. Mi perro no sé tumbar la cama. De aquí se puede sacar mucho dinero. Esto lo estaréis viendo ahí. Muchísimos juegos de mesa. Muchísimos. Me estoy reventando. No lo voy a grabar porque no me da, me voy a partir la rodilla. Voy a sacar muchos juegos de esos de mesa y los voy a poner a vender. No sé si se venderá alguno, pero bueno. Lo mismo alguien quiere relic. Yo ya presentía que esto iba a pasar, que algún día me iba a poner a vender cosas. Y esa cama que hay ahí, o sea, que se ven los cuatro tablones de la cama. Y este somier que está aquí, de eso ya tengo fotos. No tengo que sacarlas, porque si tengo que sacar esas fotos de aquí, me puedo morir. Voy a hacer foto a la cama del perro, a lo de transportar los perros. Y con los juegos, la tele. Bueno, bueno. Hemos sacado cositas. Hemos sacado cositas. Vamos a volver a casa, a poner todo en venta y a ver qué se vende. Hay alguien que sabe que llego a casa. ¿Quién hay ahí? Bueno, pues ya estaba aquí mirando los precios de las cosas para ponerlo en Wallapop y ponerlo a buen precio y tal. Mirad, aquí tengo las cosas que estoy subiendo. Si se vende todo el precio que he puesto, sacó 400-500 euros. También te digo que no creo que se venden en la mitad de las cosas, porque en Wallapop son más ratillas y cuesta más vender. Y por cierto, se ha vendido un pantalón más de lo de vintage. Mirad, os lo dejo por aquí. ¡Pum! 10 euros. 10 euros que sumamos. Seguimos sumando. Esto es una carrera. Hay que ir poco a poco, pero vamos sumando. Y a ver, como este vídeo yo creo que se ha quedado un poco corto, porque, claro, he puesto a vender las cosas y tal, pero claro, esto no va a ser como vintage. Va a tardar en venderse tiempo, porque estas cosas ya valen más dinero, a la gente a lo mejor no le hace tanta falta, bla, 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 bla. Bueno, que me da igual. Que este vídeo se quede aquí, porque no puedo hacer nada más. De momento en Wallapop. Pero, ojillo, en el momento que este capítulo llegue a 150 likes, hemos dicho que vamos a seguir subiendo. En el anterior llegó a 100. Dijisteis que había buena calidad, os gustó la serie, este quiero 150. O sea que ya sabéis, si estás viendo el vídeo y no os dejan like, corre a darlo. Venga, te espero. ¿Ya? Venga. Lo que necesitamos es dinero. Entonces ya sabéis, dejar vuestro like. En cuanto llegue a 150 likes, me pongo a grabar el siguiente. Y espero que os haya gustado el vídeo. Que deis like, que os suscribáis, que compartáis el vídeo con vuestros amigos. Y nos vemos en la próxima. Adiós.